Soledad Puedo llorar que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti Y rompí la promesa para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto Ve y búscalo en donde lo encuentres y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano y enciérrense en su cuarto Y súbelo, bájalo, ámalo y si él quiere, respetasalo Y hago que sienta esto, que me tiene a mí aquí sin aliento Soledad, 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 hazme un favor Yo te lo ruego, haz que él sienta lo que siento Soledad, 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 hazme un favor Yo te lo imploro y que él sepa que lo adoro Soledad Soledad Vestidad de noche o de claridad Me dices al ojido que él no volverá No me das ningún consuelo, pero hablas con la verdad Sí, ámalo como a ninguno Que no quieras saber más del mundo Que no reconozca familia Que no conciba sin ti la vida Que por un beso el agua te despreció Y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría tus migajas De rodillas llorándote a gracias Y entonces, solo entonces Que sepa, que lo sepa Que es por mí que te tiene Que es por mí que te siente Soledad, 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 hazme un favor Yo te lo ruego, haz que él sienta lo que siento Soledad, 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 hazme el favor Yo te lo imploro y que él sepa que lo adoro Soledad 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 Soledad